Apertura alcista de las principales bolsas europeas motivado una vez más por lo que parece ser la resaca de las palabras de Bernanke durante la semana pasada. Comentarles también como datos clave del día que analizaremos más adelante, destacar el comportamiento de Apple durante la sesión de ayer hasta la publicación de resultados, los malos datos que hemos tenido esta pasada madrugada en cuanto a China se refiere y obviamente el impacto que han tenido en los mercados asiáticos y europeos y finalmente también comentar los buenos datos macroeconómicos que han venido siendo publicados esta mañana en cuanto a Europa se refiere. Comentarles antes de nada en cuanto a Wall Street, el cierre de ayer, destacar el cierre del Dow Jones, en este caso el único índice que cerró en positivo, en este caso también el mejor de la jornada con subidas en torno al 0,14% que hicieron que finalmente alcanzaran los 15.567 puntos, a diferencia del SP500 y del Nasdaq que cerraron en negativo. Destacar como decíamos al principio del vídeo el comportamiento de Apple que durante la sesión llegó a perder cerca de un 1,7% ante las expectativas de resultados que finalmente, bueno, pese a que son ligeramente peores a los del periodo anterior, comentarles que han superado expectativas y es por ello por lo que finalmente hoy se espera que en la apertura de mercado Apple pueda reaccionar al alza. También comentarles sobre todo la publicación de resultados durante la sesión de hoy, importante ya que es uno de los mayores días en cuanto a la publicación se refiere. Destacar entre otros, tenemos publicaciones de resultados tanto de Boeing, Caterpillar, Facebook, Foro, Pepsi, Cola, pero sobre todo destacarles que hoy es una sesión en la que va a haber fuertes volatilidades, sobre todo porque es una de las sesiones con más publicaciones de las que veremos durante este periodo de tiempo. Comentarles también en cuanto a datos mercados asiáticos, importantes en China, datos del PMI publicado por el HSBC, que ya saben todos que en cierto modo tiene mayor consideración que publicado por el gobierno debido a la fiabilidad de los datos. Se esperaba en este caso que fuera del 48,2 por debajo de 50, finalmente ha sido del 47,7, por lo que obviamente los mercados asiáticos han reaccionado en negativo. Es un muy mal dato, ya recordamos que ya cada día China se separa un poquito más de ese nivel entre los 50 puntos y que es crítico por el desarrollo de la economía y es por ello por lo que el Nikkei se ha dejado unos puntos con caídas entre los 0,32% hasta los 14.731. El mercado parece ser que sigue descontando esas medidas comentadas ayer por parte del gobierno chino, en el cual pues si el crecimiento fuera inferior al 7% tomarían medidas económicas expansivas, pero aún así cada vez que salen publicados datos macroeconómicos de estas características y más aún el PMI publicado por el HSBC en base a la credibilidad que tiene el mercado, pues obviamente presiona la baja a los principales mercados. También en cuanto a Europa, comentarles como decíamos al principio también del vídeo, buen dato macroeconómico durante la sesión de hoy. En este caso hemos tenido PMI Servicios y PMI Manufacturas en Alemania, ambos esperaban que fueran respectivamente en torno a 50,8 y 49,2, finalmente han superado las expectativas y en el caso del PMI Servicios los datos han sido en torno a 52,5 y en el manufacturero de 50,3, por lo que ambos superan el nivel clave de los 50 puntos y sobre todo superan expectativas que es lo que ha hecho moverse las bolsas en Europa a la alza. También comentarles impulso de las bolsas, caída en cuanto a las primas, en el caso de la prima de riesgo española se encuentra ya un poquito más estable a niveles entre los 307 puntos, tendiendo un poquito a la ruptura de ese soporte entre los 300, un soporte clave. En principio estos datos macroeconómicos en Alemania han impulsado también el resto de bolsas de países de la periférica, hemos podido ver también el MIP italiano subiendo, K40 francés, incluso el DAX alemán también fuertemente al alza y es por ello por lo que parece ser que hay de nuevo confianza en cuanto a los mercados europeos se refiere. Y finalmente en cuanto a datos macroeconómicos, como todos los días importantes hoy a las 4 en Estados Unidos, tenemos cifra de venta de viviendas, que es por ello obviamente un dato importante en cuanto al desarrollo de la economía americana se refiere. Se espera que la cifra sea en torno a las 482.000, es por ello por lo que si superar esta cifra podríamos ver también de nuevo un motivo más para ver el SP de nuevo rompiendo máximos históricos. Y también destacar finalmente datos a las 11 de la noche en Australia, decisiones de tipos de interés que se espera que se mantengan estables en torno al 2,5%. Esto ha sido todo, lo recordamos que podrán seguir viendo vídeos como este en nuestro canal de YouTube, únicamente desde XTV como siempre, desearles que tengan una muy buena sesión de trading y hasta pronto. Gracias.